Si, si, DJ, ahora Todo el mundo a la pista Esto es Tequitax Todo el mundo Cuerpo con cuerpo, mami esto hasta que quema Ya voy sintiendo el movimiento de cadeas Pa' que siga la rumba, trae una botella Porque con ella esto es hasta que amanezca Cuerpo con cuerpo, ven a bailar Cuerpo con cuerpo, quiero amanecer Cuerpo con cuerpo, vamos a gozar Cuerpo con cuerpo, quiero amanecer La rumba retumba y tu cintura está aquí en el tumba Con sabiosura calienta tu cuerpo y dame calentura No te detengas, baby Ven, báilame, solo como tú lo sabes hacer Con tus movimientos, sedúceme Tu cuerpo conmigo, conociéndose Oye, mamita, ya estamos aquí A solas No sé si la estuda te quiero ver Para ver Si me hable ropa encima de mí Así, así Toda la noche te voy a comer Siento que hay química perfecta Poco a poco sube la traición Tocándote siento tu candela Con poca luz será la ocasión Siento que hay química perfecta Poco a poco sube la traición Tocándote siento tu candela Cuatro con cuerpo, mami, esto es pa' que quemar La voy sintiendo el movimiento de caderas Pa' que siga la rumba, trae una botella Porque con ellas no es hasta que amanezca Cuerpo con cuerpo, ven a bailar Cuerpo con cuerpo, quiero amanecer Cuerpo con cuerpo, vamos a gozar Cuerpo con cuerpo, quiero amanecer Esta noche de fiesta vamos a bailar La mujeres sueltas no quieren parar Esta noche de fiesta vamos a bailar La mujeres sueltas no quieren parar Que me traigan tequila, que me sirvan alcohol Que voy a celebrar hasta que salga el sol Que me traigan tequila, que me sirvan alcohol Que voy a celebrar hasta que salga el sol Cuando tú te mueves, me pones loco Quisiera besarte poquito a poco Sobre la pared, te acariciaré Desnudo tu cuerpo, yo mía te haré Bartame, dame un tequila, que voy a celebrar Esta noche de fiesta y no voy a parar Que me traigan tequila, que me sirvan alcohol Que voy a celebrar hasta que salga el sol Uh oh, uh oh, que voy a celebrar hasta que salga el sol Uh oh, uh oh, que voy a celebrar hasta que salga el sol Que salga el sol Esta noche de fiesta vamos a bailar La mujeres sueltas no quieren parar Esta noche de fiesta vamos a bailar La mujeres sueltas no quieren parar Cuando tú te mueves, me pones loco Quisiera besarte poquito a poco Sobre la pared, te acariciaré Desnudo tu cuerpo, yo mía te haré Bartame, dame un tequila, que voy a celebrar Esta noche de fiesta y no voy a parar Que me traigan tequila, que me sirvan alcohol Que voy a celebrar hasta que salga el sol Uh oh, uh oh, que voy a celebrar hasta que salga el sol Uh oh, uh oh, que voy a celebrar hasta que salga el sol Cuando tú te mueves, me pones loco Quisiera besarte poquito a poco Sobre la pared, te acariciaré Desnudo tu cuerpo, yo mía te haré Que me traigan tequila, que me sirvan alcohol Que voy a celebrar hasta que salga el sol Que me traigan tequila, que me sirvan alcohol Que voy a celebrar hasta que salga el sol Que voy a celebrar hasta que salga el sol Que voy a celebrar hasta que salga el sol Rumba Yonais Los favoritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!